¡Gracias! Lo que dicen las niñas puede importar para el futuro de Oviedo. Hemos tachado el aburrimiento porque no nos gusta y queremos que todo sea más divertido. Como no nos gusta y los mayores son muy rollo y los parques son también muy rollo, pues queremos que sean parques mejores y que los adultos piensen más en los niños. Que no nos toman el pelo porque si no pueden cumplir algo, pues que por lo menos no lo digan. Que no desaparezcan y que después nos sintamos como mal porque desaparecieron y no nos dijeron si lo iban a hacer o no. Los parques que hay ahora son como para niños de 2-3 años y que hagan parques para niños de mi edad o un poquito más. Porque si no, no hay gente en la calle y todo el mundo está en casa jugando a las consolas y entonces luego España pues... Todo lo que decimos puede mejorar Oviedo para el futuro y por el presente. Somos tan importantes como los adultos y tenemos tanto derecho como ellos a otorgar ideas para la mejora de Oviedo. Los niños podemos mejorar Oviedo. Los adultos siempre están bla, 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 aburrimiento. Todos sacamos con zetas, zetas, zetas o si no siempre salimos de ese sitio en plan... Son como en las películas de Madras en guión. Si van ahí tendrán que ir por algo y si van tendrán que decir lo que quieren y los problemas que hay en la ciudad. Por eso siempre se nos tiene que intentar tomar la idea para mejorar Oviedo en general. Así como que la ciudad es más para mayores y para los niños no hay tanto. Los adultos no nos escuchan y no les dejan a los niños tener una oportunidad de intentar lo que quieren. Deberían tener oportunidades para ayudar a lo que algunos adultos no pueden o no saben hacer. Queremos diversión y que nos dejen pintar. Queremos que los adultos nos tomen en serio cuando haya que tomar decisiones importantes para mejorar Oviedo. Que tengan en cuenta que los niños y las niñas tienen que divertirse. El Consejo Local de Niños y Niñas de Oviedo es un sitio en el que están unos niños, los delegados de las clases, y proponen ideas y deseos que tienen los niños sobre cómo debería de ser Oviedo y qué deberían de mejorar. Este sitio para mejorar Oviedo debería ser divertido para todos los niños que van y así las ideas fluirían más rápidamente y serían mejores para Oviedo. Yo creo que este sitio debería de ser como la casa de una casa cualquiera, porque así los niños se sienten como que están en su casa y pueden pensar mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!